Con la cabeza es difícil, y te cojo el triple. No tengo una mierda, eh. Voy a ver arriba. Casi me llevo la caja, eh. Uh, pero que ya han pasado, han dejado una Mozambique. Izquierda. De hecho. No tengo balas. De hecho. De hecho, de hecho. Arriba, 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 arriba. Encima. Eh, vale. Joder. Que pesadilla la gente estando encima, tío. Curre. No me jodas. No me jodas. Joder. Le ha pasado la bala ante la... Hay otro por detrás. Coge. Le ha pasado la bala ante la espionas, tío. ¿Por qué tiene que saltar el gilipollas ese? ¿Por qué tiene que saltar el gilipollas ese? No me jodas. Eso es lo que ha pasado. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No te hayan. No me jodas. Me jodas. No me jodas. No puedo parar y no voy a hacerlo. Intentad detenerme. Buena suerte. Divertidos. Sobreviví. Aquí tenéis a vuestro campeón. Perder no es divertido. Por eso no lo hago. Voy ahí. Sí. Viene Peña. Viene Peña. Sí, sí, sí. Cogió tu lila. Yo me cargué, abuelo. Qué de puta aburrido. Cogió. 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 ¡Atalém! Creo que va arriba para el conjunto. Cogió. Cogió. Oh, mamá, cayó alguien, no, fue el lane de ahora, no lo sé, no lo sé, si hay gente, encima, arriba, arriba no hay nadie, que tiene lila, ah, vale, la nave, el octane está aquí topado, eh, tío, loco, en serio, qué asco de país, tío, es impresionante, tío, lo juro, no le he dado ni una bala, tío, le he dado una bala, un cargador entero, una puta bala, esto le dio un tiro de la hueva, qué asco, un par de las manos, 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 ¿Qué pasa? No puedo parar y no voy a hacer nada. No me da miedo a nada, pero perder, no lo soporto. Este es vuestro campeón. Yo que vosotros tendría cuidado con mi pelotón. Por favor, que me mates a Lifeflank. Así me siento feliz. Se la matamos. No, pero es que me mate ella que un nivel 50 campeando al fondo de mapa con un Longbow. Bueno, eh, eh, Flash, mejor que aquellos que estaban con un triple uptake con Longbow ayer, digo. Ay, tío. Hoy es un día de mierda, eh. Eso sí que nos jodieron a por ti, con lo bien que lo estamos haciendo. Ya, ya, yo también. Ya estábamos calentando, tío. Estábamos ahí bastante bien. Iba a unos pavos, no sé, como decir. ¿Sabes el recio de a lo de Bunker? En pista afuera. Sí, sí, sí. Pues en la roca esa que suelen subir con tironinas, en la alta. Sí. Pues ahí arriba. Nosotros viniendo de la parte de abajo del Bunker. Ay, qué puto asco. Es que no tengo un arma, tío. Esto es una broma. Tío. Yo tengo armas, no tengo pecho. Hola. Se ha ido escaldada. Vete al fondo, que hay armas. Vale. Hay una Whitman. Al fondo. Pues la Whitman y la tela. En la casa larga. No, es la de Pablo. La de Pablo no, la otra. O sea, ahí. Sí, ahí. Una Whitman con balas. Vale, 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 vale. Estupendo. Encima llevo cargador lila. Por encima me va a quitar el escudo esta gilipollas. No, janda, tío. Yo reventé una Bangalore, ¿eh? Aguero fuera. Y con ese van tres. Pelotón completo eliminado. Aquí hay una mochila. Nivel dos. Oh, me viene bien. Algo está. Aquí hay una caja de enemigo. No la ve. Aquí hay una mira. Aquí hay munición ligera. Lo necesito. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel uno. Aquí hay una mira. Corto alcance. Aquí hay una mira. Medio alcance. Voy a sumarme desde arriba a ver si veo a alguien. O escucho a alguien. Vale. Vale. Un minuto para que se cierre el anillo. Tenemos tiempo. 45 segundos. Confer, aquí abajo no escucho nada. Aquí hay una jeringa. ¡Eh! ¿Raves? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Pula! ¡Sí! ¿Dónde hay más por aquí? ¿Tiro su color? ¡Sí! ¡Ah! Pulsando el botón de ayección. ¡Ah! 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 No le doy niña que... Pero... ¡Está ahí! ¿Dónde está el robot, no? ¡Ya está! ¡No hay más enemigos! ¡No! ¡No! ¡No hay más enemigos! 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 ¡Ya está! ¡No hay más enemigos! ¡Sin escudo! ¡Pero, pero por qué por mí! Me tuvo que ir quien mataba a la zona, eh. ¡Corre! Es que no había hablado, tío. Estaba en tercero. ¡Uf, de! Un segundo y quedé oscuro. ¡Esto está dominado! ¡Uf! ¡Uf! Joder, chaval. El puto gigantar con el morado. La live vendió que le estás disparando tú. Y viene por mí. Sí, sí, sí. Así es lo mejor que he visto. Me sorprendió, eh. ¡No me jodas! ¡Me han derribado! ¡No me jodas! La gente con el lombo, tío. La gente con el lombo. ¡Pua! Recogí la bandera de nuestro compañero. El flash está encima. No sé, ya me imagino. Recargando mis escudos. Voy pa' ti. Lo voy a... Lo voy a... ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? Lo voy a gasear. ¡Pero, ¿qué dices?! ¿Dónde está? Vale, lo veo. ¿Qué dices, hombre? Tío, pero como que me pegas así de fácil. Es brutal. ¿Dónde está? Lo he tumbado. Y otro a un tiro, tío. No tengo poca, no vida, tío. Voy a pa' allá, pero no tengo vida. Joder, tío. ¡Qué asco de peña! Y lo dejó un tiro. ¡Oto con lombo! ¡Iban dos con lombo! ¡Claro que sí, gilipollos! ¡Claro que sí, gilipollos! Él ha jugado una puta vez. No, da igual, tío, no pasa nada más. ¿Qué dices? ¿Quién? El camino que elegiste termina. ¿Qué es? Gente más pussy. En serio. Yo... no voy a decir nada. No, si esto parece más hunker es que parecillas normales. No, si, si, desde luego Llevas tú unos días que da asco, tío Lo juro Joder No tardaría No, si, desde luego Estimulado y listo para la acción Este es nuestro campeón Hidropresa, ¿no? Suerte Sí, pero necesitamos Tú y todos Tú y todos porque No te pilles eso, no te pilles eso Vale Bueno, aquí Ven aquí, ven aquí Tiene azul y tiene 10 de vida Tío, le he dado el tiro Claro que sí Chupi Ya, tío Venga, que lo he dejado dos de vida Entonces, ¿no? Sí, qué rico, ¿no? Lo mío puede ser un poco más silteante ¿No? No tiene scud y lo dejo dos de vida Comprensible, ¿eh? Cago en su puta madre Cago en su puta madre Vamos a intentar caer más pegados Porque si no Tenemos cada uno por nuestro lado Nos pasa eso Nos pillan a cada uno por un lado Va a pasar igual Si caemos todos juntos Yo le he dejado dos de vida A una Prowler Tú dime cómo le dejo dos de vida Como una Prowler Eso me pasa a mí Con el Pathfinder ese De 30.000 bajas Lo dejé a cuatro A dos de vida Inconversible Mira, voy a caer en lagos Voy a quedarme toda la partida campeando Y ya está No, tampoco te pases, ¿eh? Yo esas partidas no las aguanto mucho ¿Dónde vamos, eh? No me quieras Ah, que soy yo Joder Eh, buf No estoy acostumbrado Vale Sí, como siempre llevo toda la noche Tocando a Brian o Flash y o no No, no, tocándome a mí Joder, Flash no ha saltado aún Yo creo que no Venga, Pablo Llevamos triple take lombo Venga, va, eh Lo veo, eh Venga, vamos, chavales Y como de la muerte Yo les voy tocando la vida Y tú cuando os tenga uno de vida Pum, les metes el triple take O el lombo, ojo ¿Cómo te ves, ¿vale? Con tal de joder el apartido De lo que sea, ¿por qué que habías caído ahí? Porque no llegué Creo que cayó en mi casa No estoy muy seguro Iré a mirar ahora Pero es que yo vi algo en mi casa Bueno, te voy a decir Porque tampoco es que haya Saca una P-20 de tu casa, Brian ¿Aquí eres? Aquí no hay nada No hay nadie Está sin luchar Está la tuya Pues dejo una P-20 ahí De suelo Nah, si nada, si soy yo no me interesa Voy a llevar P-20 Voy a llevar Todos Hay una P-20 Tienes una encima Flash Es que ya me da miedo hasta ir a por la gente, tío Porque pensé que me van a inflar Aquí Vámonos dos juntos Y nos orientamos del otro Tien De hecho, cien, ¿eh? 41 Ah, puede estar con el otro Un caos tic Vale, fuera Eh, ¿cómo tengo uno en la espalda? Viene otro No sé de dónde Pero lo escucho Eh, entrego Uy, ¿qué haces? Gracias Detrás Detrás Delante No puedo, tío ¿Qué cojones? Por dos Ah ¿Y el octane de antes? Ah, bien Para, para, para ¿Y el octane? No he comprendido Yo la puedo ¿Y la cuenta de la gente de ahí, tío? Es que... Yo no he comprendido Lo que ha pasado Alguien me lo explica Yo sé que hemos matado a tres Creo Una wey que mató flash Que cayó del tiro No sé dónde está Porque no lo sabía Y de pronto un black hole Ahí Eh, eh Una cosa O sea, escuchar lo que dijo Brian No lo sabí, eh Atentos todos Al no lo sabí, eh Tío Que, que, que Española No me jodas Búscalo El Rade, ¿no? Eres del Rade O sea, de la Cade, tío Trabajo Trabajas 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 Tú eres el típico Dice las faltas Tú eres el de las faltas El que las pone Porque ya las habéis de memoria, ¿no? Claro El Rada, tío El Rada Mel ¿Quieres volver, colega? Pues volemos Vamos, amigo Es hora de ganar Aquí tenéis a vuestro campeón ¿Ves, Brian? ¿Ves, Brian? Pareces yo, antiguamente, Brian Que siempre era yo Acuerdos Toda la noche Siendo yo Pues villano Porque jaula no te gusta Preparaos Vamos En la tercera temporada Quítanos los leviatones A mí me vale No te gusta Es que ya molestan Es una polla, Antonio El Ricardo y Antonio, tío Pobrinhos Pobre Ricardo y Antonio Dejadles vivir Ricardo y Antonio Que conozca Que la ha matado Porque a mí me mataron Eh, dame tu escudo Ah, no, sí Tengo un escudo Qué malo que soy, tío Eh, están Sí, no, Brian Te mató ¿Dónde he matado? Lo he matado Pero no tengo balas ligeras Eh, Brian ¿Tú qué haces, tío? ¿Cómo me cuesta Que me tiene que ser así? ¿Tienes balas ligeras? No, no Tengo balas ligeras Tengo balas ligeras Tengo balas ligeras Tengo balas ligeras Tío, tío Esto es una broma Esto es un chiste Esto es un chiste Esto es un chiste Hostias Es que no tenía balas Me cago en diez Un chiste, tío Es un chiste Es un chiste Y la gente llega a la ruina Pero es un chiste malo, ¿no? Muy malo, muy malo Ya se empieza a pasar ya, tío De la raya, tío Esta mierda La broma ya ¿Qué raya? ¿Qué raya que puede ser? La broma ya empieza a ser No tiene que dar Ya, ya me está tocando los huevos esto Ya, eh Tiempo que no está Como está tildeado Me viene un chat Me viene un chat Y le pego un escopetazo En el pecho Y no le he dado Y él me ha hecho así Con una carabina Pip, pip, pip Tres tiros Eh, me encantó el sonido Me encantó el sonido De la cara Me encantó el sonido De la carabina, tío El mejor Hay que decir a los de Apex Que pongan esos nudos Y a ver Tercera temporada Nuevos sonidos Carabina Pip, 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 pip Parece que te están picando Y en semi-automática sería Pip, 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 pip En serio, eh Exagerado, tío Es que Flash no lleva la esquina otaku Entonces Me daba la sensación Me daba la sensación Me daba la sensación De que me inflaba más Pero me parece que me infla igual No, tío La de mantel La que es un mantel No tengo esa Flash, si quieres me pongo La que tengo como ese Tengo también la negra roja De ese color tuyo Yo me lo compré Porque dos amigos Tenían Con su skin favorita Con su personaje favorita Tenían esa skin Y dije, venga Me la compré también Y vamos a los de Pues en el siguiente me la pongo De roja Y a mí tengo esa Que me he trocado Voltería el Lunaya Yo no sé cuál es que tengo Mira, hola Proyo Proyo Fui a por las yetas Pero no fui a por agua Soy listo Venga, Brian Haz un gesto ahí De paz Para... Listo 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 Ya nos ha dado suerte ¿Dónde vais? Ahora que hemos nos tocado A los tres P-20 Y morimos O no te toca nada Como no Que no me des el puto selector Se ha matado uno, eh Míralo No No No, me mató Me mató al mío Que tienes azul Porque el mar es azul Aquí es Islas Mar es de muchos colores, sí Ya está Mar negro Mar negro Mar rosa Yo tengo el combo que da asco Pero que lenta ¿Cuál? 99 99 Carabineros Ay Ay, ay, ay Qué puta rosa Chicos Pero no lo escuchaste Hay uno encima Hay uno encima Eh, que como lo escuchas Estaba arriba No estaba abajo Tío, por favor Si es que vamos separados Todo el rato Si es que es normal Que nos maten La peña va a junta Y nosotros nos vamos separados Te matan a ti Voy yo pa' allá Me matan a mí Y ahora va a Brian Y lo inflarán a él Ah, aquí tienes lombo Y rompecranios Que lo cogió a uno el Uraya Y se ha quedado uno de vida ¿Qué era? Puede ser posiblemente Brian, veo la muerte en ti Yo también Tienes un escudo detrás Ah, bueno Tienes un escudo Mientras se come una galleta Venga, Brian Hacemos la tecla de la guarra Nos pegamos las espaldas Nos pegamos las espaldas Con pegamento super glue Y vamos contitos ¿Otra vez eso no? ¿Qué? Ese pavo es Dios con el... Yo creo que lo que te has jodido un poco Fue ese lombazo aéreo Sí Es pa' flipar de lo de Dios Nada de pena, ¿no? Joder Esas duelen, ¿eh? Me voy a poner así No te ha dado tiempo Pues sí No te ha dado tiempo ¿Os atrevéis? Venga, ¿qué esperáis? ¡Vamos allá! Afecto el reto. Si estáis conmigo, yo estoy con vosotros. Este es nuestro campeón, dolor, muerte, nada puede escapar. Hostia, que me ha tocado a mí. Hombre, ¿para qué se ha dirigido? Ser verdad, ¿dónde queréis ir? ¿Dónde queréis ir? Yo digo que aterricemos aquí. ¿En serio? No. Tú ya te oí ya. Ah, va, lo tengo yo. Me apetece meterme en un objetivo. Ya, pues la gente no. Caen todos abajo. Pues ya, yo no creo que me tengo un objetivo. Tener el marginado de loco. En todos los loot solo había una granada. A mí me sale una Mozambique, él coge una Peacekeeper. Muy bien. Muy bien. Tiene el portal. Si en algún momento puede venir. Aquí estoy. Ah, me he metido sin querer. Qué bien. Estupendo. Fuera estoy. Y me la mete a mí. No, y a mí también me da. Y se quema él mismo. Ay, los. Vaya noche. Esto es una mofa, tío. Esto es una puta mofa. Ya está. Voy a salir. Ya está. Voy a salir. Qué mierda es eso? Qué mierda es eso? Raya. Niño rata? Eso no me ha gustado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. este sitio es increíble, venga, vamos allá. ¿Dónde vas? Ahora, no, pero yo me doy una reflexión. ¿Qué me quiere imaginar socialmente? Voy a la reflexión. Vean que tengo un margen socialmente. ¡Que tiene Lila! Han caído los dos a por mí. Esto no puede estar cierto. Esto no puede ser. Solo quedamos tú y yo, amigo. Sobrevivamos. No, no, no. Vale. Esta es la persona más largada que he visto en mi vida, este hombre. Tengo aquí a dos. Y tenía algo de ayuda, la verdad. Estoy subiendo. Está viendo la chapa primera. Estas no serán las cuatro más largadas del mundo. Estás bien. Estás bien. No me apetece. Estás bien. Estás bien. Estás bien. Estás bien. Ahora lutea, claro. Es fácil lutear. ¿Qué hagas? Ya, ya. Para que vienes, pues luteo. Casi me parten el culo. Eh, bro. Tu silencio. Pero coño, me caís bien, eh. Pero bueno, eh. Yo sí lo hago porque soy yo. Soy Pablo, ¿sabes? Yo tengo picoidad, eh. Claro. Qué valioso. Si quieres, habla. Si a mí no me molesta. A mí me da igual. Hay gente ahí, eh. Tiene gente. Tiene un Caustic y un Gibraltar. Que me mataron a mí. Y una Lifeline. A su izquierda. Pero ven ya que están a dos metros de él. Y tiene huevos de reanimarme. Tiene huevos, eh. Te dejo ahí vendío. Usa la tirolina, anda. Hijo de puta. No, el tiene huevos es porque nos mira por ti, no por ahí. Usa la tirolina y toma. No me rindo nunca. Aquí hay un EV99. Pero es lo mejor que no me la ha cogido. Pero usan el tirolina, cabrón. Que no me la ha cogido. ¿Pero para qué? No, no, eh. Playa ha muerto 2017. Hay uno con Lila. Es lo único que sé. Si me dejas con este Kamu, que me encanta, yo te quiero. Mira, yo voy a matarlo hoy. Toma, y le doy 48 con la granada. Es que soy un crack. Venga, vamos. Uno fuera. Te va. Mira, tío. Si es que no puedo con una Wimmy contra una copeta, tío. ¿Eso quién la tira? ¿Y dónde? No puedo con el Gas Knocks este de Call of Duty. Que lo han copiado de Black Ops 1. ¿Y esos tiros? ¿Eh? I need healing. I need healing. Como hacían Overwatch. Putas divas. I need healing. Te la voy a devolver ahora, eh. Tranquilo. ¿No vio lo que te enamoró? ¿Qué dijiste que te enamoró? Era un Gibraltar. Era un Gibraltar. Y estaban en el mismo equipo. En serio, me vino un Kaustik y un Gibraltar. Pero no sé dónde estaba. Voy a poder ser drop. Yo voy a reanimar a este compi. En hidropesa. que está looteado. What? Ricardo, ¿te quieres callar? Oye. ¿Cómo se reanima? Dándole solo al cuadrado. Pero no se reanima. ¿Cómo va esto? Madre mía. Madre mía la que está cayendo allí. ¿Está cayendo una en la derecha? Qué flipos. Ay. Haz de dejarle ir a Poyzolud. Por lo menos. Le podemos una Tirolidal. No. Es que no va. ¿Para lo que tenía? Una We Untold y ya está. es un forastero es de lo que da igual su vida que no quiera cógelo flash una p20 llevo creo que has puesto un canal de youtube un poco difícil de encontrar el flash porque pones de flash como tienes el canal de youtube y no aparece aparece todo desde flash pero el de dc de los cómics en la película pero nada estuve media hora buscándolo y flipas lo has encontrado no te lo he pasado yo si quieres yo lo tengo pero es que le intenté ver por la play en directo que hicieron el otro día media hora chaval yendo para la derecha todo el puto rato y nada después con el móvil fue fácil por el link sabes pero yo no quería inscribir por la play que me suscribo por el móvil y ya me aparece la play hay que está disparando desde ahí desde donde desde aquí ahí qué huevos que tiene y me da todas las balas me ha dado todas las balas otro con lombo de atrás bueno este aquí bien es dios pero pero que me ha deleteado me ha deleteado 150 de vida en el aire pero pero no vayas hay una derecha la madre que lo parió es una decisión es normal venga ya tío venga ya venga ya que no queda queda todas que a mí me metió 150 en el aire te estoy dando compañero te estoy dando tío me ha dado 107 no salgáis yo quiero que a mí me dio toda esa línea me ha dado 107 no salgáis yo quiero que a mí me dio toda esa línea pero que no falle ni una con las que con lasвалidad No falla ni una. Qué suerte acabas de tener. Mira, ya pasó. Pero es que no falla ni una, ¿eh? Hasta hay más gente mirándole. ¿Qué arma llevaba? ¿Eh? ¿Con qué arma iba? Noventa y me buscaba. Noventa. ¡Preparados para huir de Opain! ¡Ja, ja! Es que no aguantamos ni cinco miguros, tío. Esto es una merda. ¿Qué haces con quien venga? Estás bien, niño. ¿Has celado? ¿Qué te anda para celar? Creo que lo que le anda para celar no se está mal, ¿eh? Porque por venir aquí yo he ido donde me ha marcado el tío este, Brian. No, 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 por llevar a ese hombre. Otro casco de oro, yo ya tengo uno. Tengo un casco. Nivel 4. Puy, pobre. ¡Preparados, listos ya! Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 1. Ronda 1. Empieza la cuenta atrás del anillo. Buenas noticias. Estamos dentro del siguiente anillo. ¿Encontrás el selector? Os lo agradezco. Atención. Primera zona. Aquí hay un cerrojo para escopeta. Nivel 2. Tengo preso una peacekeeper. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel 3. Me viene genial. Bueno, 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 bájalo. ¿Para qué llevas tú? Brawler. ¿Eh? Brawler. Hemlock. Uff. Yo pensaba que llevaba Hemlock, pero llevo jabón. No, llevo jabón. La puta jabón de mierda. Oh, munición disruptiva. Nice. Vale. ¿Y esto aquí? Daría lo que hizo. Voy a llevar. Voy a dar todo el puto asco. Dos armas con munición disruptiva. Ahora llevo Brawler. Venga. Digo Brawler. Wainman. Yo llevo R45 dorada y alternator con disruptor. ¿Te has dejado el cargador ampliado? Aquí hay un cargador pescado ampliado. Ah, sí, arriba. Tengo que ir al acceso de la P20. 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 Brawler, puede ser que este combo esté un poco muy guarro. ¿Sabes quién lleva ese combo? ¿Quién? Josemi. Es que puede ser muy guarro. Es que me la encontré dolada, tío. Cuando llevo en el tema. Porque es el que lo lleva. Acaban de revivir aquí, eh. Tendría que darles con mis armas disruptivas. Mira el flash. Qué guarro, tío. Y se carga uno, tío. Qué puto guarro, tío. Ay, Dios mío. Ha dormido a poco. Ratas. Me dan pena, eh. Si vamos ratas, no nos tocamos más. Ratas aún. Ahí, ahí. Eh, eh. Viene. Recargando mis escudos. Retras, detras. Se tiró, tío. Retras, comprobas. Retras, recargando. Retras, recargando mis escudos. Retras, recargando mis escudos. Hijo de la gran puta. Vendrá por sus compañeros. Retras, recargando. Acabamos con el pelotón. Retras, recargando. Retras, recargando. A mamarla. Puta. Coge el lombo, por favor, tío. Con el lombo, si tenéis ahí, ¿no? Con el lombo. Imagino. Pero es que yo este combo lo quiero probar. Tendría. Tendría el lombo y lo reventamos. Estas cosas. Estas cabrones. En las siguientes, si lo encuentro, sí. Ahora ya llevo estos dos armas. Me da balas pesadas. Espera, creo que aquí. Tenga, ahí hay un montón, creo. Sí. Creo, eh. Ya está. Chicos, me ha sido buena parte con vosotros. Me suicido. ¿What? Recargando. Quiero tocar creado el aquí. Joder. ¿Eso no lo te hace por otros? ¿Te digo que vayamos por aquí? ¿Qué? La de mi izquierda La de la primera Creo que por allí tenía que venir más gente, ¿eh? Me parece escuchar tiros por detrás de las rocas Aquí hay munición ligera Hay una 99 ahí Aquí hay un estabilizador de cañón Nivel 2 ¿Alguien quiere una Eternato chidada? ¿Ves? ¿Escucháis los tiros? Vienen de arriba otra vez Flash, me pones el camo Aquí hay un R99 Sí, voy Te va a estar así todos los días Espérate, no me quites mis cosas ¿Qué cojones quiero eso si tengo 99? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Muchas gracias Espérate, te veo Aquí hay munición ligera Tata, 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 tata ¿Viene por allí? Sí, viene por allí Viene por allí Vamos, que le cero mi ulti en guarra Ha sido sorpresa ¡Sorpresa! Mira la fit Solo ve Sprouler 99 Que Eternato Yo voy a dar asco Vale, ¿dónde están? Me voy a dar asco Me acaban de reventar la puta vida No, tío Me van a rematar Tío Me acabo de Dios, tío Me, me, me guiñaste la puta vida No, no Me recargando He derribado a uno Y me remataron los reyes Me está ganimando No No, no, tío No mola Si hay una 45 por ahí O una alternator ahí Para el fin de ahí encima Para el fin de ahí encima No mola No soy capaz de subir Yo morí por la Por la ulti Perdón Me quedé todo paralizado Y me salieron esos Y me mataron No me he desgirado Tengo gente No jodas Pues me ha venido a resear A ver si doy llegado Me cojo la lanzadera aquí Buah, yo le doy Cierra ahora Y le tengo que ver Vale Yo no sé si llego No me va a dar tiempo El loot y tal Si me animas Pero creo que primero Me debería tirar algo Porque yo muero No me voy a dar tiempo Cógelo ya Abre el palo Que asco Pero tiene que curarme No, es que me descojón No muero No, no morimos los dos Que ridículo Que acabamos de hacer Algo No, no voy Lo, Bologna No, no me voy a dar Tsuga Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Claro? Sí, sí, sí. Darme unos segundos. No. No, no. 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 Trabajo que hacer. Venga, ¿qué esperáis? Vamos allá. Lo importante es que no te maten. Jejeje. Soy un arrazador enviado por los dioses. Basta de chachata. Saltemos. Ya empezamos, tío. Ni un arma. Ay, por favor. Por dos. Ya le hago zambito. Voy con Brian. Siempre está por ahí todo solo. Skipper. Aquí no cae a nadie. Tienes una win-man aquí. La pillo. Y quedo... Sí que es yo, gente. Y siempre detengo la gente. Y te digo alas. Toma, toma, toma. Él muerto y yo muerto a la vez. Pero claro. Sí, pero hay otro. Y me arrematan. Dios. El escudo. Claro, y tienes lila, ¿no? Y me disparan por la espalda, tío. Me estoy delteando, güey. Cógelo del hilo. Fue malísimo. Un nivel 70. Mientras. Coge el lila, ¿no? No es el hilo, güey. Sí, tío. Sí, tío. Tiene dolao ¿Cómo pudiste caer por ahí? ¿Por qué no estoy tan gorda? Está rellenito Hola Un momento, tiene gente en la espalda Escucha pasos ¿Dónde quedáis? ¿Voy para allá? ¿Voy para allá? ¿Voy para allá? Ay, qué asco de peña, tío Atención, lanzando paz de supervivencia Joder, en serio se están caer tirando ahí, tío Eh, que anima ya, da igual Total El rey es tan Si veo que ven el tiro ulti A ver si os cubrio, os cubro Coglo No tengo arma, bro Mira, ya por eso Aquí tienes, buen pedo No, si, el arma lo coge Voy para atrás Voy a llegar aquí un poco a esto Tengo detrás tuya, Pablo No volverá a levantarse después de eso Recargando Correda ya Pero revivirme, cabrones, no es porque se lootear, tío Con todo el pelotón Detengo, escudo activado Muchas gracias ¿Tienes pilas? Tengo algo mejor Toma Muy fácil Tengo que curarme Tengo que curarme Para un momento Balas pesadas, tío No tengo ninguna Cero No, ya saben un poco Yo llevo plan Aquí también No hay ni una mira por uno o por dos Es que llevo aquí un puto serpent No vale Aquí hay una mira Corto alcance Le vale más ¿Qué es que hay la ruina aquí sin balas? Qué asco Y tengo aquí pilas grandes y tengo un escudo pequeño Y tengo aquí pilas grandes y tengo un escudo pequeño Aquí hay munición ligera Más rápido Creo que hay gente izquierda Creo que hay gente izquierda El anillo está ahí mismo Tan cerca Tan cerca Tan cerca Si, dispares al fondo Si, dispares al fondo Tengo mi ulti casi ya también, eh Otra vez Tengo mi ulti casi ya también, eh Otra vez Plataforma de salto desplegada Plataforma de salto desplegada Qué buena plataforma, eh En la valla Dios Me la he comido, me he comido la valla entera Se puede coger perfectamente Bueno, si hubieras visto lo que me ha pasado No tan perfectamente Ya, a mí me coge bien Ya Es un culo hordo de mi culpa Llega un pack de supervivencia Madre mía, a la derecha Hay gente ahí Oh, Dios Ah Hay gente atrás ahí, eh O sea, tío, pero... Hay uno, eh Oye, me están disparando Ah, sí, sí, sí Si me vais a dar todas las balas, tío Lo tengo claro Eh, me están disparando de todos los lados, tío Estoy muerto Digo de irnos, eh Estoy muerto No voy a hacer nadie Es que yo lo sabía, tío Me subo ¡Cubre, cubre, 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 cubre! ¡Puede ser mi vida, cabrón! ¿Qué quieres que te cubra con esto? ¡Puede ser mi vida, cubre! Me hice de cubre, tienes huevos, eh A ver si te cubro ¡Ah! Me cago esto Piraos, piraos Piraos, se me De 47, uno Aquí no es cojones, fíjate que te cubra, eh Vean que se peguen Aquí escudos y tal, eh Aquí no me cago Estrella lanzada. Granada de fragmentación. Estrella lanzada. Es que puta piña de mía era, tío. El Batfine tiene nueve mil kills. Voy, 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 voy. Guay, otro de aquí abajo. Ejercir. Hay gente por todos lados, ¿eh? Se me ha dado cuenta. Los resamos aquí. Sí, sí, sí. Hay uno aquí. Vale, está todo el resto. Hay gente ahí arriba, ¿eh? Hay gente ahí arriba, ¿eh? Tienen loot de sobra. Tienen teque. Pesadas había ahí abajo, ¿eh? Se ha tirado, ¿eh? Tengo que tengo un par de los regalos, chavos. Me voy a mirar aquí a ver si llegarás. Te he marcado aquí con las pesadas, ligeras, ahí también. Voy a mi loot, ¿eh? Yo tengo loot, Brian. Y tienes de todo por ahí, ¿eh? Hay dos loots ahí. Hay uno ahí. Qué cuidado. Aquí también hay muchas cosas, ¿eh? Ya, ya. Que se peguen. Ya está. Tengo flylando, la verdad. Mira dónde estoy. Mira dónde estoy y sé dónde está el otro pelotón. Aquí abajo. Va a resear, va a resear. Pues aprovecha. 22. 22. 22. Buenísimo, ¿eh? Vaya para ahí, tira más tú. Triple take, tío. Lo voy a empezar a llevar. Triple take. Que ellos juegan así porque nosotros no. Me huya, tío. Esto desahoga, tío. ¿Así? Joder, ¿eh? Vaya nochecito. Mucho, ¿te crees que eres 800? Yo estoy todo año me lo hizo al final, ¿eh? Pues no me dice un pavo por YouTube. Si quieres te hago ganar una partida. ¿Cómo te llamas en PS4? Escríbelo. Pero... Que me gusta de ganarte una partida, tío. Es que ve como he jugado a un caustic, tío. Pobrecito. Claro, es que ve como me llamo. Hijo, cómeme los... Huevos... ...así, todo junto. Jajaja. 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 Jaja. Bueno, a ver si con esta victoria Nos motivamos a un polvito Madre mía, pero Joder, fue muy vasto, eh, últimamente La clave es llevar triple take Te lo voy a arrachar Este sitio es increíble Venga, vamos allá Venga, vámonos ya Listo para la acción Aquí tenéis a vuestro campeón Hay una final línea entre la vida y la muerte Es María Venga, vámonos ya Bueno, chavales, buena, buena Una partida, vamos Una victoria ¿Dónde vayas? Es que con rivalidad el flash Siempre voy con el pathfinder Y siempre voy delante Y siempre pillo Ya me he cansado de pillar Ahora soy un puto gordo Me tiro un escudo Tengo un escudo en la mano A mi rollo Aguantas más Muy bien Tengo dos caras bien Ah, sí, estoy sacrando por la maíz, cabrón Si alguno quiere una Eh, hola Darme un segundo Atención Primera sangre Primera víctima Que empiecen los juegos Y se pilla Y se pilla ¿Dónde? Hay un GV casi Un pathfinder y un octane Que no sé dónde se fueron Se piran Aquí hay una mejora de arte Un bocargador Lo veo ¿Dónde? Márcalo, please Buah, siempre tiene un escudo Al fondo Al fondo Voy Tengo un escudo Ya estoy, chicos Cuérate, cuérate Sorry, eh Pero es que empezó a ser un plan de maíz ¿Me escucháis? Está germando Hola Hola, hola Sí, hola Acabamos con el Estábamos concentrados Perdón No, no, ya estoy Ya estoy Es que Estás en una porada Ahí Ah, no pasa nada Estoy yendo Tengo armas Pero no vi Hay algún arma Sí Me vale esa No, no Pero viene Ah Bueno, voy para allí Para que se estén dando Un cúpula Tienes, tienes, tienes Tienes, tienes Tienes, tienes 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 ¿Y estas balas ligeras? Yo, sí, la verdad No tengo ninguna Turbo charla No sé si ha sido aquí Sí, toma Fuera la mitad de los pelotones El anillo se cierra Vale, correr Puto flaco Ah, no, ha sido allí Joder, pero vamos a ver Fuera, fuera, fuera Me estoy mareando Yo también ¿Dónde es ahora? Eh, ya me voy Esa es la Esa es la Esa es la Esa es la montanita Eh, te voy a mojirte por la espalda Y me da una escopeta Está aquí Me tengo que echar para allá Dos cositas Acabamos con el pelotón Así se hace A mamarla Muy piscito Muy piscito Sí, tiene un tercer El robot ese yo quiero ¿Alguna mira decente? Eh, vámonos El punto Puto braille Ahí abajo es guapo Tiene otro Tienes una pila, Flash Solo una Tengo dos, braille Aquí hay una pila para escudo Ahí tienes Tenía dos, braille Eh, he escuchado Ahí A la casa Acaso hay dos, eh Joder Uno me han shoteado Creo que es el que te cargaste Sí Se me ha puesto Flash Dos veces en medio Joder Joder, tío No lo hago para joderte nada No, no, no Estoy oído Pero que eres enoime, tío No, no Tengo dos, seis, seis, cinco Tengo dos, seis, 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 seis por ahí por donde el dragón de la derecha había gente se escuchaba entonces han tenido que salir por donde el mercado y tal si lo necesitáis tenéis alguna pila toma veis están peleando allí ahí había vale vamos podemos subir con soldador vale ya hay una nuestra a ver no si tú te parame eh cuidado me la acomodo de hielo opa yo te doy la kill a ver si tiene a ver a ver tiene eso ahí eh falta uno ya tengo pila soy feliz no ya está tiene a Dora hay más gente hay uno que se tiró por aquí abajo eh hay un recargando estoy contigo Brian ¿tienes el robot? sí estupendo gracias ¿os sobran para las ligeras? vale nada aquí hay aquí ahí arriba sobran no no si si aquí hay aquí hay necesito pilas aquí hay tres en cuevas hay fuente eh no puedo decir escuchar a alguien tengo yo pilas eh Brian quieres no no ya está ya tengo vamos gordo como se nota que no lleva el chapi sigo un poco rayado uuuh un acelerador a veces no hay mal eh ya pero a mi no la verdad vale se están peleando no solo no es normal porque esta siendo buena partida esta eh hay que seguir ahí dándole más rápido más más lleva en longbow eh creo y donde estamos fondo pero no se si es bunker no vale lo veo ahí te decía de ponerlo mas adelante pero no vamos a por eso tengo mi ulti cuando veais claro que la tiro la tiro cuando la veas tu clara a mi no nos da igual veinticuatro yo le di unos tiros de carabino ocho en la puerta del mercado hay gente no si que haces ahí encima te perdí el vander este Brian si te escapas tu Si me he reunido con vosotros, por que más gente de aquí se cojo. ¿Qué hacéis encima? Hay gente aquí encima. O sea, hay dos aquí. Los camperos, lo vi, lo vi, lo vi. Madre mía, yo no los vi, eh. Que después creo que yo llevo el topo sin carneta, rompido listas. Están campeando los dos ahí, tío. Tengo grandeza aquí. 52 a 1. Sin escudo, otra. Que esto. Que esto. Que esto. Que esto. Pues no, no está solo. No, no voy a solo. Y este aún no ha salido Déjame, déjame, protege Es el de Aventura Toma, por el pueblo, hombre Palizzo, gitano, que lo habéis metido ¡Payaso! 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 Sois los campeones de Apex Ya no he hecho una mierda, estoy media hora afuera No quiero saber nada de vosotros ¡Payaso! 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 Son dos seguidas, puede ser Porque llevo dos con el gordo y hemos ganado las dos, me parece Eso es que es el puto gordo Aguanta más que otra cosa ¡Eh! ¿Quieres hacer combinación de doble gordo? ¡Doble gordo! Como quieras ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ese! Este será un buen combate. Este es nuestro campeón. Soy aún mejor cara a cara. Mercado. Chicos, mismo. Pasamos a Ricardo y vamos. Yo voy ahí arriba. Vale, voy con vosotros. Vamos contigo. Vale, vale, tú pégame. No tiene vidas el tío, eh. Me he hecho ayudar. En serio, tío. Tengo la sensación de que alguien nos está vigilando. Está muertísimo, eh. Me va a matar esto, eh. Sí. Yo creo que sí, eh. Sí. A ver si salgo. Uy. Tira a tu peligro. 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 Me están animando. ¿Qué hacéis, tío? ¿Qué hacéis? ¿Qué pensáis que hacéis? Creo que el monger. Hijo puta. ¿Tenéis pilas? No, nada. ¿Puedes sacar? Pero tengo un regalo. Tira a tu peligro. No. No, no. Voy a mirar por ahí. Tengo tres. Toma. Que lo sepa todo el mundo. Que lo sepa todo el mundo. Piloteando si lo estoy aquí. Toma. Toma. Muchas gracias. O sea que venga ahora. Voy a ir a la persona Voy a ir a la de abajo Aquí hay una culaca atrás, nivel 1 Gente en villan Es que me tengo miedo, ostia Mira que me dedica a los huevos, me tendrían miedo Flipa chaval Ha salido lila y dorado en el abismo Vamos Punto, adios, vete a la mierda Te cagas No sabes ni como lo acabas de sacar No, es en villa, es en este oculto, claro No, es imposible Yo creo que es villa, eh Ah, no, es villa, es villa Es que se andaba muy cerca, pasa ruido Para hacer ruido No No Aquí abajo Los tengo yo Puede haber enemigos por aquí, no estoy segura Veo al enemigo Disparando Veo al disparando Un trozo Un trozo Una bala Una bala Una bala Tiene otro Tierra larga 1 2 2 3 2 Ya, 2 2 3 2 3 Chicos, ¿escuchas esos pasos? ¿Ves así? ¿Eh? Escucho y paso solo lejos ¿Estamos seguros? ¿Yo? Está bien Ahí Ahí abajo, ahí abajo Un caustic Vale Espera, hay cuatro miras Granada de fragmentación lanzada Granada de fragmentación lanzada Ya os botan la piña en la cara Puto paus Listo, colegas Eliminamos a todo el pelotón No ha salido Recargando Muy buena Si vamos juntos, es muy fácil Siempre Es la clave Y es como piña Piña, tía Si vamos como piña Aquí hay esa Pues dejaré algo, así que mirad a ver Pilas Yo puse cinco baterías Yo baterías no tengo ninguna Pues espérate, espérate, espérate Sí ¿Qué? Toma, toma, toma Tres, aquí dos He pillado seis pilas Y he dejado dos ¿Dónde vamos? Cúpula Cúpula, a lo mejor hay gente Sí Creo que va a cerrar por cúpula Por donde sirviendo la zona Cierra más para cúpula Si tiene una zona pequeña Cierra por cúpula Sí, por aquí Como por aquí, ¿no? Vamos aquí Sí Vámonos Por la presencia que lleva Por eso lo digo Es más de Intuición Es que a mí no me deja marcar en el marse Lo tengo burlado No me parece ver a nadie Pero el cerro lo puedo hacer por aquí A ver, voy mirando para cúpula No, pero eso ya no es Harry Sí tienes Bueno, el tener también Porque no es un poquito Tengo que curarme Paro un momento Vamos a fallar ¿Diez pelotones aún? ¿En serio? No, ya, por eso Tiene mucho Y esto es nervioso Es que Tengo que me ocurrir Tío, pareces el tío ese del área 51 Corriendo Naruto Naruto, voy Eh, gente Uy, le voy a tocar mucho los huevos He girado, gente 50 ¡Perdad, perdad! ¡Perdad, perdad! Bueno, Ryan Luego un portal No me ha dado tiempo a tirar la ulti No, 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 no Déjame entrar No me he dejado entrar Tampoco Cabrón, que por tu culpa Por tu culpa no pude entrar ¡Perdad, que no me caiga el arma! Porque estáis vosotros en medio No me pongáis ahí, eh Ah, que me ha rematado Pues habéis matado a los otros ¡Hala! ¡Ey, me disolvame, tío! A ver si puedes recuprir a mi bandera así de rápidas Aunque sea Si puedes, eh Si no, no lo ves claro Que nada, más bien, ¿no? Pues sí Vale, me ha dado una kill Gracias, Pablo ¿Lo has recuperado? No No, hostia, ni ellos ¿Qué pesadilla la gente del lomo? Si lo recupera es lo que animo aquí ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ya! Venga, vamo, 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 vamo Pablo Pero... ¡Uff, Pablo está jodido! ¡Guándame! ¡Vamos chavala, no moráis, no moráis! ¡No moráis! ¡Tengo otro! ¡Octain, aquí! ¡Qué pesado la gente con el lombo en este juego! ¡Oh, que recupero mis cosas, eh! ¡Ocho segundos! ¡Tigas, tigas! ¡Tigas! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Ese escudo ahí, hombre... ¡Madre! ¡Que, pero...! Me ha metido en la cabeza que me ha partido el corazón! ¿De dónde? ¿De atrás, no? ¡Aquí, Brian! ¡No, no, no! ¡De atrás, no! ¡Adelante! ¡Pues bien! ¡El anillo no está lejos! ¡He dejado sin escudo! ¡Están cargando! ¡Estamos cerca! ¡30 segundos! ¡Fuera! Estoy curando... ¡Ya! ¡Me apareció en la puta cara! ¡Amenaza cerca! ¡Quita remata! ¡Ahora estamos... ¡Ahora estamos aquí! ¡Tengo la bandera de nuestro compañero! ¡Atención! ¡Me están disparando! ¡Sin escudo! ¡Atención! 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 ¡Buen trabajo! ¡Rechargando! ¡Atención! Mira, no, paso de usar otros combos... ...probar combos... ...voy a jugar con mi Ponga Moda y siempre y ya está... Es que... ...es lo que yo he hecho también, Pablo... ...dito jugar con Hemlock City no es el enero, ¿no? ¡Uh, uh, uh! ¡Punto! 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 ¡Oh, que esto pica! ¡Corre! 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 Podemos revivir aquí a la izquierda, ¿eh? En Cúpula no se puede ya... Sí, sí, es lo que voy a hacer... ...porque se están desangrando todos... ...es para subir, creo que hay gente encima... ... O sea, el ataque aéreo... ¡Uf! No tengo luz, casi. Bueno, no se ve luz. Espera, algo de luz. Los de arriba, ¿no? Hay que matarse. Sí, sí, los de arriba. Os llevo si veo algo. No lo veo. Solo hay dos kills de mierda, ¿qué hago? Eh, tú, que me había quedado sin batería en los cascos. ¿Me escucháis? Sí. Vale. Eso me ha quedado sin batería, tío. Eh, lo escucho. 10 segundos. El anillo está aquí delante. Está por aquí, eh. ¿Debajo no está, a lo mejor? A lo mejor. Pablo en la zona. El anillo se muere. No sé. Un demonaje. ¡Pua! Ah, vaya. ¡Soy los campeones de Apex! Esto es la tercera ganada seguida, pues, eh Si, no, o no Algo no Pues nada, me parece que va a ser el main gordo Porque vamos ¡Ay! Si estáis conmigo, yo estoy con vosotros Conozco todos los caminos Todos llevan al mismo lugar La partida está en marcha Vamos allá, colega Este es vuestro campeón Perder no es divertido, por eso no lo hago No, 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 no Reparaos, vamos Aquí hay un pavo Está arriba mía, creo Voy bien No, ya está Ya, piensa lo que quieras Ahí me deja lo que no quieras Ahí va a cesar la tía Hay winman y rompecranes Acompañado, abre Tenéis un poquito de balas ligeras Sí, toma Tengo 20 solo Fuera del tío Fuera del tío ¿Qué tenía ahí? Buen trabajo No me cojas las balas No me cojas la batería que me hace falta ¿Qué me cojas las balas pesadas? Que le pierdo la vida Toma, toma, ¿cuántas quieres? Una revuelta ¿Tú tienes muchas o no? ¿Cuánto me pueden? Me falta vida Toma, toma el jeringa No me estoy saltando Y espero que hay gente aquí Sí, sí, detéctame ¡No! No te me pides a un tiro Voy a por ese Mi pate a 3pm entre las demás Eh, 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 faltaba una hueca. Fuera. Eh, mirad donde se quedó este loot, por favor. Miradlo antes de... El caustic estaba, chaval. Bajo mínimo. Oye, pero le metió 80. No, no, sí, pero que... Mira que pasa que la puerta hace, ¿no? Ahí se viene la wipe. Dos palmas. No quiso... ...bir en el hielo. Espera, me traes... Si, me traes a estar torturita. Tienes pila, asco. Recargando mis escudos. Si no te doy lo que tengo. Venga, venga. Eh, aquí hay gente también. Si encontré selector... Encima, ya empezamos, sí. Voy a piquear en mí. Vuelve. Creo que hay un rebajo también, eh. He hecho portal, eh. Recargando mis escudos. Yo también hice un portal para arriba, eh. Vuelve. Fuera. Dátalo. No, no se. Lo no me he utilizado. Vale. Dátalo. Pues para. ¿Vale que es whatsapp? La que le he dado desde atrás Se lleva un winbazón en la boca Buena esa Buena esa Gua, aquí se encuentra un carcado de ampliado ligero Es que me avise, por favor Ya, a mí necesito Aquí hay un jabón Aquí hay una mejora de arma Aquí hay un equipo Ahí hay un equipo No hay punto chicos Aquí hay munición ligera Aquí hay munición pesada Por el Trueno Hostia, pero viene otra venta, eh Por eso lo digo Y no es que esté cerca, que está para allá de Mercano Zona 1, así que Como vosotros queráis Pues vale, tira la ulti y se va Nos vamos Derribao No puede ser Si, vamos, vamos Me da pena Está ririendo, está ririendo Que anima, que anima, que te lo tiro otra vez Que anima, que anima, que te lo tiro otra vez Que me ha metido el escupetazo de Cian Lo he visto, lo he visto Ah Me estoy curando Recargando ¿Alguno tiene escudo morado? No Vámonos, 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 vámonos Que como nos muere de la tormenta Me he suicido, loco Yo con portal Esperen, si quieres lootea, eh No, ya está Me estoy curando Espera el portal, ya Sí Porque yo lo acabé He colocado el portal Tengo que jugarme Paro un momento Vale, no está tan lejos Por fuera de mercado, si no Mejor Bueno, por aquí el vasillo este Pablo, ¿tienes baterías? ¿Qué va? Toma Tengo, tengo... Pero no me lo es cobrón Que no puedo cogerlo Sí, tienes champú No te preocupes No, no tengo geringas, claro Buah, mira la zona esa aquí adelante ¿Los dos kills lleváis? Dos ¿Qué crees? Cabrón, pero espérate No, no, no No, no, no Que no vengas, que no vengas Creo que quiero chupar Cordón umbilical Cordón umbilical Me tengo que decir que el winmazo ese que se ha llevado ese pavo Ha sido un poquito robadita Pero yo no lo reconozco Yo estoy flipando con la great esta que me dio unos escupitazos de 100 Que así sí, eh Ahí hay un fenex Pero muy tocho, eh Pero es que... Se sacó el rabo ahí en toda la mierda Pues yo lo voy a pillar, eh Un fenex ese Yo voy a por kills Yo voy a por kills Yo voy a por kills Venga, hombre, Pablito Lo que me quedas es un tiro ¡Ah! Uy, qué rico eso Hombre, me siento muy rico Tardos de vida No, ya ¿Dónde me dispara? Ay, Dios mío De la casa No, de la casa no De... de... de jaula Menos de 30 segundos El anillo está cerca Menos de 30 segundos El anillo está cerca Reca... Escova aquí la casa En el disparo a un enemigo Enemigo eliminado Me están disparando Me están disparando Sí, tío Ya estoy muerto Yo nací muerto ¿No? Sí, yo ya estoy muerto A mí me da igual Ah, por eso os pusis Sí, por favor ¡Hostia! Está sin escudo Atención El anillo se está cerrando Así hay una amenaza Estoy de por del lado, creo Sí, está ahí ¡Contacto! ¡Contacto! Estaba solo Cuidado Cuidado que te dan, eh Cuidado Buenos movimientos Campeón eliminado de supervivencia Son todos buenos Tengo puertas, el aliamos Vamos No tengo ulti casi ya, eh Ya... Te he tirado la ulti Te he tirado la ulti Cállate, pero... Me ha dejado en la mierda, eh Ahí ¿Eh? ¿Eh? ¿Que está aquí? Sí, sí, está ahí No caigas, no caigas Echa patas No caigas No caigas Ya está Recargando Enemigos derivados Ronda 3 Empieza la cuenta atrás del anillo Desplegando a un tron médico ¡Atentos! ¡Empieza la tormenta! A ver que hacen A ver que hacen A ver que hacen Esa ha sido una robada Hostia Yo no fui a saber No, no, yo no fui a saber Una robada a ti mismo, ¿no? No, no, que he robado yo la ultima Ah, vale Al Bloodhound creo que le hemos dado a los 3 Sí Al pobre Qué pobre Qué pobre, por culo Estoy empezando a volver en mi Pero madre mía Me están queriendo a mí Todas las del castaño Pero porque vas primero Estas 3 partidas Eso me pasaba a mí antes Iba yo siempre el primero con el gancho Con el Pathfinder Y pillaba que flipas Pero tú viste que estas 3 partidas He caído yo Siempre primero Me como las ultis o todo Me comí El gencho del lobo Y después la ulti entera Ya te digo que a mí me pasaba eso antes De hecho Sí, 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 sí Voy a coger Coptic Y voy a ir a tu lado Ya es yo, ¿no? Yo... te dejo Focionar la asistencia Eh, derecha La asistencia acá Buena Dime si tienes baterías Ganadas, 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 ganadas Otras Qué pesao Parate Alguien tiene balas pesadas Aquí hay Venga, te he sueltado Fie va y no hay, eh Pues está va Sulti, aquí la sulti, aquí la sulti Malas pesadas Ah, pesadas Prefisto ha contestado Si queda solo ese No muráis Queda solo ese, chicas Y es maísimo Se va curando Vamos Yo no quiero decir nada Pero desde que llevo el Gordo Hemos ganado las 4 partidas Y en las 4 he pillo yo porque siempre voy de caja Sois los campeones de Apex Pero bueno Menos en esta Hemos hecho algo Tres skills Tres skills Tres mil de o... Pero que haces 14 bajas, se está flipando No, no, no es racional eso, eh Pero de donde haces 14 bajas Yo en el otro día me hice... En el otro día me hice 16... No, en el otro día yo me hice 16 bajas y solo hice 2100 y pico de daño No me cabe la cabeza No me cabe la cabeza ¿Qué hiciste? ¿906 daño a dos personas? No. jajajajajajajaja Y ahora es como dice, soy vengilo altario y lo echando al grupo lo expulsan ha sido expulsado te imaginas ahora gallete expulsado fuera del equipo no te queremos ver que va como está el gilbertar ahora se me ha chetado está mucho agua aguanta mira el escudo el que llevan en el brazo aguanta 90 espera después tienes un 15% de reducción de daño por ejemplo la wingman hace el 45 pues a ti te afecta 36 y con el 90 de escudo es que ya por eso cuántas veces he caído ni una una a lo mejor no pues a dos artillería de una yo es ir ayudando y ayudando que si os están disparando y estáis muy jodidos os tiro el escudo cosas así que te llevo me tira tú no hay que tirar en pantalón a ver si la próxima zona tío la ponen por aquí o yo que sé o aquí tío aquí no hay nada vamos aquí yo atención primera sangre primera sangre segunda sangre 1 ETF 1 2 2 2 3 ¡Aquí hay un R-99! ¡Oh, mía! ¡Ayuda, chicos! ¡Me están llorando! ¡Ah! Eso lo quiero yo. Quedo junto, quedo junto. He eliminado a un enemigo. Muy bien. Nos encargamos de todo el pelotón. Toma. ¿Se ven que estoy afuera? Yo necesito... Y aquí, la verdad... Necesito recargar mis escudos. Ahora te tengo que ponerme aquí. Bueno, estás con la misma, ¿no? Sí, sí. No, yo soy el de la alquimia. Es verdad, él tiene la puta alquimia. Me gusta más la verdad. Pussy. Pussy no. Esta está a ser luteada, eh. Yo estoy doy bien. Tampoco. Atención. Tenemos una nueva parca. Nueva parca. Atentos. El anillo no está lejos. Ya, vamos. Aquí hay un R-99. Tampoco. Vamos todos ya con un R-99. Hostias. Hay una muy buena por ahí, tío. Es que si le disparamos a los tres a la vez, nos explotamos. O a lo mejor explota el sueño del juego. No sé si le falta el de atrás, ¿no? También. Pero que los tres a la vez, ¿con qué? Cómo que no. Llega unos 3-99. Ah. 10 segundos. Está a la vuelta de la esquina. Fácil. Oh. Voy a abrir ya. Cabrán. Lo necesito. Torado por el culo. Uy, este solizador dorado aquí tan solito. No te quería. Pablo. Sé buen amigo. Dale, tómalo. Qué guay. Sí tengo el Lila. Sí, yo tengo el alternator dorado. Me afectará a 99 ahora. Llego el alternator a 99. Me harté de probar. Los únicos combos que me gustan son 99 algo. 99 flanline, 99 carabina, 99 alternator. No, Lila. 99 lo probaste. También lo veo. Chicos. Voy, voy, voy. No jodas. Echa para atrás, echa para atrás. Están ahí. Aquí hay una amenaza. Solo estoy recargando mis escudos. Luego aquí en punto. Hostia, tirolina. Portal colocado. Tirolina ahí encima. Eh, el 96% ahora, el 97, la primera ultima. Sin escudo la wait. Espera que nos hagas salir. Los hagas salir, los hagas salir, los hagas salir de ahí. Se va. Hola. O lootearla Está haciendo daño Que no le explote ni una pila Se quema, se quema, se quema Se quema mucho, se quema mucho, 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 mucho No fuera Creo que ya está, ¿eh? Me dio la kill Sí, sí, sí Bueno, se ha quemado, qué flipas No, y después se comió una gana de 107, ¿sabes? ¡Ah! Uy, falla para el cuello acabo de hacer He comido más granadas que otra cosa, el pobre, ¿eh? Me dio un poco de pena, la verdad También es que era vasco, ese aquí A ver, sigue Pero joder, se comió el pobre de todo Vienen, ¿eh? Bien, punto, chicos Está muy bien, mierda Hay otro ahí, creo, ¿eh? No, tío, si es que se lo escuchaba ¿Cuánto le hice? Brian, tío, la has pelado Lice, 114 Sí, nos estábamos curando Nosotros no podemos hacer nada Nosotros, yo estaba sin escudo, sin vidrio No, 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 no No, 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 no Cuando me dan la oportunidad, soy una estrella ¡Vamos! Vamos a ganar. ¿Dónde vamos? Yo digo que vayamos por aquí. ¿Por qué ahí? Porque luego van a venir todos los de la mierda esa. No podemos ir a por ellos. Y no viene nadie, ¿no? Yo intentaré atacar. Recargando. ¿Te hagas a ejemplo? Me dan por la espalda, tío. Atentos, por favor. Recargando. Me están disparando. Recargando. Eliminamos a todo el pelotón. Tuve opciones correctas. Toma. No tengo cuales hombres para recargar. Ahí hay un botiquín. No puedo que tengo balas. Vamos a la misma mierda. Necesito caerándome fuera de arma. Estrangulador. Me estoy curando. Curándome. Pero estoy vigilando. ¿Qué va? ¿Es este el pate? Puede ser. Bueno. No. 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 que tengo. Si, las del cargador, como mucho. Si encontraréis la mejora de la P20, la decís. Aquí hay una Winman. Aunque me parece que ya hay una Winman. Aquí hay una pila para escudo. Necesito recargar mis escudos. Queda la mitad de los pelotones. ¿Necesitáis para las ligeras? Si necesitáis, si quieres. Yo tengo 35. Aquí ya me voy a usar las ligeras, pero lo único que necesito son pesadas. Y así es como si hay munición pesada. Mío. Mío. Yo querer. Yo ser puto gordo. Un poco separados y tal, ¿no? Saltando al vacío. Punta llave, te acabas de tirar el E1, pero no ves nada. Sabes quién pensaba que era. Hay una Spitfire ahí dentro, ¿eh? No sé si sois partidarios de... ¿Eh? Una Spitfire. Ah, no. Aquí hay una Spitfire. 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 Hostia, eso me va a ver a mí, pero vamos. Lo necesito. Para Winman flipas. Eh, me voy a tomar. Aquí hay una mejora de armas. Uh. Vamos, Naruto, corre, corre. Vale. ¡Quieres aquí! ¡Quieres aquí! Está gobutado. Mi portal detrás, ¿eh? Para la casa. Portal rápido para casa. Está haciendo daño eso, ¿eh? Está rompiendo el escudo. Me tiran en el portal. Ahí está. Qué malo, ¿eh? Y poco no, ¿eh? Recargando... Sí, no hemos bajado, pero... ¡Hola, tío! ¿Dónde está Brian? Está me han derribado, ¿no? ¡Está aquí arriba! Baja, te baja, te baja, te baja. Enemigo eliminado. Perfecto. Eliminamos a todo el pelotón. Perfecto. Oscuro activado. Tú, la EVA da mucho asco, ¿eh? A más de que me parió. Tranquilos. Tengo la bandera de nuestro compañero. ¡Oh, tío! Tu peloté, ya lo llevo a Kenny Mayo. Ah, me gusta la de... ...la de Olo. ...la de Olo. Ah, pero si lo puedo llevar adelante. Ah, pero si lo puedo llevar adelante. Ahí lo voy. Bien. Ronda 2. Empieza la cuenta atrás del anillo. Atenidos. Estoy solicitando un pack de la E-play. Eh. Eh. Dips. Dips. Dips, amigo. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Por ti. Ah, ¿y dónde está el cargador ampliado Lila, tío? Lo he perdido de vista. Eh, la casa. Se me ha desmarcado aquí? Sí, en una de esas casas. Vale. Lo tenía marcado, no sé por qué se ha quitado. Supongo que se pasa muchísimo tiempo. No. No. Se va, no. Se quita. Con el neopablo este ya vamos. Sí, no me pa' pagar los. Eh. El anillo se cierra. El anillo se cierra. Pues venga, vamos. ¿Dónde están los músicos? El drop. Coño. Voy. Voy aquí, eh. Se están dando. Voy, voy, voy. Tengo la ulti casi también, otra vez. 45 segundos. El anillo está aquí delante. ¿Ves? Antes lo que había hecho con el chapi es ir a por ellos como un puto loco. Y ahora, ¿qué he hecho? Me he tirado el escudito. Les he tirado la ulti. Eh, el punti se va a cerrar, eh. Eh, sí. 28 segundos. Aguéntalos, aguántalos. A veces puedo tirar mi ulti. 25%. Hay unos tocaditos. Vale, ya está. ¡Aquí va a llover destrucción! Oh, pobrecito. Llega un pack de supervivencia. ¡No nos toca, Pablo! ¡No nos toca! Y a mí menos, porque ahora me empiezo a correr como Naruto, ¡mira! ¡Naruto, va! Mira, mira cómo corro, mira cómo corro. Es el que no me toca. He sacado el Model 10 ese que tiene... Aquí te compito, ¿eh? Lo que te viene siendo la zona trasera. Lo que te viene siendo la zona trasera, eso. Lo que tienes por favor. Y si ese... ¿Cabes, cabrón? Me gusta mi cuchillo. Yo tengo la hecha del Bloodhound. Pero eso estás comprando, cabrón. A mí me tocó por suerte. Cuando era nivel 20 y pico. Por lo tanto, quien tiene más mérito... Ni sabía lo que era. Ni Brian sabía lo que era. Nadie sabía lo que era. Hasta que un día, mientras YouTube viví... El Rubius consigue el arma de Apex de 0,5%. Y tu... Y tu... Pues no tengo suerte casi. Tengo suerte y ni lo sé. Tengo suerte y ni lo sé. Es una... Mira, hay una clase... Una clase roja. Hay una mira para Wynman, ¿eh? Y ahí va la AX. Aquí hay un R-99. ¿Se le pones el campo? Sí. Te van a malgar los estos. Eh... Los últimos están disparando para que vayamos. Lo sabéis. Ah, pues sí. Que se quempros ahora. Mira, están allí. No, no, dámelo, dámelo eso. Ah bueno, vale, echátelo, echátelo, nada, nada. Eh. Uf, ahí la tela. La Wynman, por favor. ¿Dónde están? Viene. Eh, a un sitio. Puto, tío. No me dio tiempo ir a tirarme de ahí por arriba, tío. Qué bombillas. Viene, viene, viene. Nada, imposible. Si es que... ¿Qué haces para allá, tío? ¿Ha sido tú sola por ellos?